existen millones de criaturas a lo largo de nuestro vasto mundo como también relato de cientos de criaturas que comúnmente leemos y vemos en libros de fantasías aunque es una total locura pensar que existen seres como duendes hadas o hasta dragones créeme que después de ver este vídeo dudarás de todo lo que crees al respecto será que existen los seres mitológicos perfecto seamos por un día más los cazadores de mitos y acompáñame a ver estas siete criaturas mitológicas captadas en la vida real parte 3 un vídeo que se hizo viral en tiktok muestra un evento inusual ocurrido en sri lanka cuando algunos hombres se encuentran una figura extraña que parece una sirena pues se le ve una cola de pez y el dorso como la de un humano esta extraña criatura fue encontrada varada en la playa y su cuerpo enredado en una red pero cuando un sujeto se acerca intenta soltar la red esta criatura se mueve mostrando su verdadero rostro esta criatura tiene una cara bastante aterradora sin embargo será esto realmente una sirena o simple mente o un engaño tú qué opinas déjame tu respuesta en la caja de comentarios este vídeo que estás por ver es de un canal que ha aparecido en mi canal antes con el avistamiento de un duende y no se puede negar que esta es una de las evidencias de estas criaturas mitológicas más increíbles que has visto en toda tu vida el vídeo fue subido por erwin saunders el 14 de agosto de 2021 y lo muestra explorando una cueva y hablando sobre su historia de aquel lugar erwin y su amigo proceden a entrar en la enorme cueva por un tiempo nada fuera de lo común parece suceder tanto erwin como su amigo exploraron el área equipados con luces y cámaras para que puedan ver mejor pero resulta relativamente vacío en términos de descubrimientos en un momento un murciélago vuela por la cueva lo que asombra al amigo de erwin por un instante antes de seguir adelante pero lo realmente aterrador sucede casi un minuto después cuando el amigo de erwin se adentra más en la cueva algo extraño aparece de la nada y detiene ligeramente su corazón lo que hace que el hombre se quede completamente congelado de miedo sin saber qué hacer o decir mira el metraje atentamente y prepárate para sorprenderte una especie de lo que parece ser un dragón parece salir de una grieta en la cueva antes de que se deslice cada vez más cerca de los dos hombres sorprendentemente ambos hombres muestran una calma extrema y no entran en pánico saliendo de la cueva de manera silenciosa mientras que creo que la mayoría de nosotros estaríamos gritando del miedo este vídeo solo sirve para mostrarte que las cosas más aterradoras a veces pueden aparecer cuando menos se lo esperas apuesto a que nunca volverás a mirar una cueva de la misma manera en 2013 se presentó por primera vez la idea de una cámara de timbre desde que el producto se comercializó masivamente usuarios como love crystal han estado captando cosas extrañas parece que estas cámaras son buenas para captar momentos de algo más que intrusos humanos la cámara que grabó este metraje parece haber sido colocada cerca de la parte superior del garaje el metraje muestra un camino de entrada y un automóvil estacionado afuera de la casa durante una noche no es inusual que estas cámaras capten vídeos misteriosos de transeúntes o animales sin embargo este vídeo muestra algo completamente diferente en el camino de la entrada cerca del automóvil aparecen dos pequeñas criaturas bípedas que deambulan por el camino de entrada durante varios segundos cuando se acercan al auto podemos ver que tienen aproximadamente la misma altura que las llantas probablemente entre 15 y 19 pulgadas las criaturas tienen una forma extraña con patas extremadamente pequeñas que les hacen caminar como un pato mientras exploran el camino de entrada están completamente en la sombra lo que parece hacerlas imposible de discernir características específicas los espectadores del vídeo en reddit han sugerido que las criaturas podrían ser algo tan normal como pájaros grandes tal vez incluso búhos sin embargo otros están menos seguros es extraño ver a pájaros tan grandes caminando por el suelo durante tanto tiempo otros creen que las criaturas son una especie de críptidos que se parecen a gnomos o duandes antes de continuar te quiero invitar a que me regales un like es gratis y así me ayudas a crear nuevo contenido leonan jace manuel subió un vídeo a su canal en enero de 2019 en el que explora un área restringida que parece ser bastante espeluznante por el aspecto de las cosas que se muestran en el vídeo leonan aparentemente no puede encontrar nada más que algunos escombros a pesar de esto sigue caminando hacia adelante para explorar un poco más pero quizás debió haberse detenido antes el vídeo 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 si esto es realmente verdadero entonces es bastante sorprendente ya que la persona que grabó el vídeo no se movió cuando escuchó este sonido cerca de él tal vez fue porque se quedó congelado de miedo y en cuanto a la criatura captada en el vídeo muchas personas creen y afirman que se trató de un auténtico avistamiento de un lobisome el lobisome es una criatura mitad hombre y mitad bestia cuya figura guarda similitud con la leyenda europea del hombre lobo Héctor García de México hizo un hallazgo impresionante en el año 2020 en una zona de bosque ubicada en Taxco pues encontró a una diminuta criatura humanoide de color brillante que volaba junto a los matorrales aunque sólo se vio durante algunos segundos está convencido de que es una pequeña hada el ningen es una criatura japonesa la cual tiene rasgos humanos y ataca a las personas cuando sale a la superficie todo esto se creía un mito hasta que varias fotografías y una grabación en la Antártida en la cual aparece una extraña criatura salió a la luz muchos afirman de que se trata del ningen por sus características y forma aunque también muchas personas creen que se trate de una especie de aliens el cual vivía en otro planeta y ahora vive en nuestros océanos a pesar de que los escépticos creen que se trate de un simple montaje muchas fotografías de la antigua criatura han sido tomadas en varias ocasiones y más reportes de avistamiento se produjeron en los últimos cinco años millones de personas creen de que en realidad existe muchos investigadores han analizado las pruebas y los resultados no concluyen a nada aún no se sabe de qué especie se trata ya que es extraño ser parece tener piernas brazos y dedos como las de un humano la famosa leyenda del chupacabras muchos de ustedes ya la conocen pues esta es una de las criaturas más conocidas y aterradoras que existen por atacar específicamente a los animales esta criatura normalmente la logran ver en zonas rurales o ganaderas y es aquí donde se reportan la mayoría de los avistamientos de esta criatura pero nunca jamás había sido captada en cámara y aquí tienes el primer vídeo donde se logró grabar a esta criatura por primera vez en amplia No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.